¿Por qué los narcisistas son tan malos? 10 razones comprobadas Bienvenidos No es ningún secreto que los narcisistas pueden ser increíblemente malos, pero ¿por qué son así? ¿Y qué los lleva a actuar de esta manera? Si bien la respuesta no siempre es clara, existen varios factores que pueden ayudar a explicar las razones detrás de este comportamiento narcisista. De hecho, para explorar por qué los narcisistas son tan malos, primero se debe explorar cómo se crean. Durante muchos años los científicos han investigado cómo el entorno de un niño afecta al desarrollo del mismo para convertirlo en una persona emocionalmente estable, amable y equilibrada, o bien en un trastornado narcisista. A continuación, observaremos 10 razones comprobadas de la maldad de un narcisista y sus orígenes. 1. Su crianza consiste en padres emocionalmente no disponibles Después de investigar el narcisismo, entrevistar a muchos sobrevivientes de abuso narcisista y reunir las piezas de sus historias, se puede concluir lo que hace a un narcisista. De hecho, si hubiera una ecuación matemática que mostrara cómo se crea un narcisista, se parecería mucho a la siguiente fórmula. 2. Padres emocionalmente no disponibles Más descuido emocional del niño Más exceso de indulgencia en su niñez Igual personalidad narcisista Repito Padres emocionalmente no disponibles Más descuido emocional del niño Más exceso de indulgencia en su niñez Igual persona narcisista Los narcisistas generalmente poseen todas esas características malignas que los caracterizan debido a su educación emocionalmente inaccesible y a la falta de desarrollo emocional y apego durante su niñez. Esta conclusión no se deriva de la investigación científica sino que esta es una conclusión subjetiva pero muy lógica. Supongamos que un niño crece y se convierte en un adulto con uno o ambos padres emocionalmente inaccesibles que no miran por el niño No le prestan atención No lo apoyan ni lo afirman ni lo aprecian amorosamente En este caso, existe una buena posibilidad de que el niño se convierta en un narcisista Número 2 Están desprovistos de apego emocional esencial Los narcisistas nunca desarrollan un sentido seguro de sí mismos Estos mismos podrán parecer demasiado complacidos con las cosas materiales pero finalmente están desprovistos del apego emocional esencial para vivir Curiosamente y al respecto, todos los narcisistas no están emocionalmente disponibles para los demás pero no todas las personas emocionalmente no disponibles para los demás son narcisistas Número 3 Como adultos, las emociones de los narcisistas están casi congeladas en sus emociones infantiles Los narcisistas tienen reacciones similares a los niños y en sus rabietas lanzan granadas emocionales Castigan a sus agresores y les dan un trato silencioso Como si fuesen un niño, buscarán vengarse de los infractores o de aquellos que consideren desleales Esto ayuda a explicar por qué su comportamiento hacia sus víctimas es mezquino y cruel en casi todos los casos Número 4 Te dan el tratamiento silencioso Una de sus tácticas favoritas para castigar a sus víctimas es el tratamiento silencioso El tratamiento silencioso es una forma de abuso emocional utilizada por los narcisistas para herir, controlar y castigar a sus víctimas En lo particular, esta siempre me ha parecido la forma más cruel de abuso emocional Número 5 El trato silencioso es una forma de retirar y retener el amor de otra persona Solo imagina el daño que esto le hace a un miembro de la familia Pues desgasta a las personas, llenándolas de vergüenza y culpa Esto es pura tortura Pues solo la amenaza de hacernos esto nos obligará a caminar sobre cáscaras de huevo alrededor del narcisista Este tratamiento silencioso es el comportamiento normal que regularmente da un narcisista para esperar el apoyo de sus víctimas cuando éstas estén listas para conectarse nuevamente con ellos Número 6 Se vuelven adictos al tratamiento silencioso como una solución a su propio dolor Los narcisistas se vuelven adictos a infligir esta forma de abuso emocional como solución a su propio dolor Pues dado que los narcisistas no pueden regular sus emociones normalmente tampoco pueden procesar la crítica, la falla y el fracaso Sus reacciones ante la crisis o la controversia no son normales por lo cual su reacción habitual es dar el trato silencioso a las personas Esto es especialmente así si no tienen cerca su suministro narcisista para consolarlos Este se trata de un patrón de comportamiento que es irrespetuoso, degradante y perjudicial para ti con el tiempo Se siente como una tortura de agua por goteo, goteo y goteo y un castigo cruel e inusual descarado El narcisismo se define en parte por la presencia de antagonismo Me refiero a saber al incumplimiento, la insensibilidad y el engaño Así que finalmente la mezquindad es el punto fuerte de estos personajes malignos Número 7 Según el narcisismo grandioso, estas personas tienen, entre comillas, todo el derecho a entrar en conflicto por cualquier medio para silenciar las críticas El narcisismo grandioso se caracteriza por un sentido superior del yo y perjudica el funcionamiento psicológico Debido a que su juicio sobre sí mismos es inexacto es así que las personas que lo rodean a menudo cuestionan su concepto de sí mismos Dado que según estos narcisistas son superiores a esas personas entonces tienen, entre comillas, todo el derecho para participar en un conflicto por cualquier medio y silenciar esa crítica Este tipo de narcisismo es posible que también engañe a las personas que rodean al narcisista De modo que es probable que haya también grupos sociales liderados por este tipo de narcisista Número 8 Según el narcisismo vulnerable, estos creen que una persona está específicamente tratando de atraparlos Las personas con un narcisismo más vulnerable están propensas a ver a los demás como actores secretamente malévolos Tal narcisista puede creer que una persona está específicamente tratando de atraparlos y es así que en silencio suelen tener más opiniones negativas sobre sí mismos de lo que realmente deberían tener Esta necesidad de sentirse especial en este tipo de narcisismo los llevará a creer en falsas conspiraciones Tales creencias falsas son en estos extremadamente difíciles de cambiar lo que resultará en conflictos con los demás Número 9 Este comportamiento frecuentemente resulta de mecanismos de afrontamiento desadaptativos La realidad es que, como se ve en algunos círculos psicológicos, la persona que es narcisista es intensamente insegura y posee una tendencia hacia comportamientos desagradables e incluso malos Estos comportamientos con frecuencia son el resultado de mecanismos de afrontamiento en respuesta a experiencias adversas de la vida en la niñez Tales experiencias a menudo incluyen negligencia paterna y abuso o eventos traumáticos en la juventud que tienen un impacto perjudicial en la autoestima y el sentido de valía personal Número 10 Recurren a tal comportamiento para evitar parecer vulnerables Este comportamiento desagradable en una persona que exhibe tendencias narcisistas puede entenderse como un mecanismo de defensa en el que teme que su pasado se repita y por lo tanto recurre a un comportamiento controlador y manipulador para evitar parecer vulnerable Por ejemplo, una persona que ha sufrido abuso durante la infancia puede convertirse en un adulto mezquino y controlador en un esfuerzo por asegurarse de que nunca más experimente sentimientos de impotencia Para finalizar, quisiera dejar claro que el comportamiento del narcisista a menudo causa sufrimiento a quienes están muy cerca de él y es por esto que cuando no se curan, las heridas emocionales que dan lugar al narcisismo pueden generar sentimientos de odio hacia el mundo en general que se manifiestan como hostilidad y negatividad hacia quienes los rodean Ya habiendo llegado al final de este podcast, te quiero dar las gracias por tu especial atención y también es mi deseo invitarte para que te suscribas a mi canal y le des un like a este breve estudio si te ha parecido interesante Muchas gracias, un abrazo y hasta pronto